Mira cómo está la chungui, que está muy bien, vamos chungui, vamos, mira qué bien está, cómo se recupera, mira cómo corre, chungui, chungui, wow, ven aquí, mira que se ha recuperado, me ha quedado un poco la cabeza dobladita, va a soltar la cabeza así, pero mira qué bien está, que sí, vamos, 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 ay qué bien. Vamos, vamos, vamos.